Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más. Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermana. Allí están los chimpancés que despiertan muy temprano. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante. Si el león se ve tristón, quiero saber la razón. Y que come los flamencos, camarones o alimento. Y si también vienes tú al zoológico del zoo. Este día será increíble, es súper imperfable. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante. ¡El zoo de zoo! Episodio de hoy, Hiperconectados. ¡Qué lindas están! Ay, la cabaña va a quedar tan linda que quiero irme para llegar de nuevo como visita. Yo también. ¡Hola, mis amores! ¡Hola! ¡Hola, mamá! Vaya, ¿dónde están? En la Patagonia y hace mucho frío. Y puede que la señal se caiga o se congele. ¡Qué bien! ¡Qué lugar tan increíble! Y eso que no viste la familia de pingüinos que acabamos de encontrar. ¡Ay! ¡Son tan tiernos lindos! ¡Ay, qué linda está esa maceta que está junto a ti! Es para recibir a Lipe. ¡Ay, oye, hija! Dile que le mando un beso, que lo extraño mucho. Hija, puede ser que la señal se caiga. Hija, quería que... La señal se cayó. ¿O se congeló? Bueno, a continuar arreglando. ¡Vamos! ¡Ay, estoy muy ansiosa! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Eric, ¿te sientes bien? Sí. ¿Por qué? Nunca te había visto con una escoba en la mano. ¡Ay, Nuno! Es que estamos limpiando la casa porque nuestro primo Lipe va a llegar. ¡Sí, ya entendí! ¿El que vive en Londres, Sue? Sí, el mismo. Hace tiempo que no lo vemos. ¡Mmm! ¿Qué hace en Londres? Estudia tecnología y medios nuevos. ¡Increíble! ¿Qué es eso? Mira, no sé. Pero con ese nombre debe ser algo increíble. Sí. ¡Ah! 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 ¡Hola, Paloma! ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? ¡Un mensaje! ¡Ja! ¡Para mí! Para que la cuide el señor Gilguero. Querido señor Gilguero, somos una pareja de ancianos y nos estamos mudando lejos de la ciudad, donde Po estaría aburrida. ¡Ah! Entonces su nombre es Po. ¡Ja! Estoy seguro de que estará muy feliz en el zoo. Hasta pronto. Escriba mandando noticias. ¡Qué increíble! ¡Gañé una paloma mensajera! ¡Nos vamos a divertir mucho, Po! ¡Ya llegó! ¡Ay! ¡Lipe! ¡Lipe! ¡Ay, cuánto te extrañé! ¡Hola, Lipe! ¿Cómo estás? ¡Ay! Oye, Lipe. Ella es Lila y él es Nuno. Son mis mejores amigos. Hola, ¿cómo están? ¡Guau! ¡Cuánto has crecido! Bueno, ustedes también. Mira, creo que la última vez que nos vimos fue en una Navidad. Hace seis años. Siete, Sue. Fue en los 60 años de la abuela. Creo que no. Creo que sí. No nos vemos hace cinco años, ocho meses, tres días y cuatro horas. No sé los minutos porque esa interfase no se ha desarrollado. ¿Cómo es que sabes eso? Es que desarrolla aplicaciones. Este es Tiempo en Familia. La desarrollé para saber hace cuánto tiempo no veo a mis parientes. ¡Vaya! Increíble. ¿Y cuáles aplicaciones has hecho? ¿Qué cosas increíbles has desarrollado? ¿La aplicación es tan increíble como un juego? ¿Sirve para hacer investigaciones? Chicos, calma. Acaba de llegar. Lipe, ¿qué tal si nos cuentas qué haces, hiciste o vas a inventar mientras demostramos el zoo? Me encantaría. Solo déjame revisar mi computadora, mi tableta, mis lentes. Ah, fuiste al almacén. Qué bueno. ¿Todavía hay maíz ahí? No, ya no hay nada más. Porque aquí solo hay seis granos. ¿Y ahora? Esto no alcanzará para la ración de los cerdos. No alcanza ni para engañarlos. Mira, qué extraño. Aquí dice que hay dos costales más de maíz. Al señor Gilguero se le olvidó anotar que nació el elefante en este mes. Y su mamá comió maíz hasta que se llenó la trompa. Ya había dicho que este método de control del señor Gilguero no estaba funcionando. Yo lo dije. Hay que encontrar otra manera de controlar el inventario. Mira, Po, esta es tu nueva casa. Siempre que yo te suelte, debes regresar para acá. ¿Está bien? Ahora voy a darte un gran desafío. No me vas a decepcionar. Puedes irte ya. Ay, ¿a dónde vas? ¡Oh, es para allá! ¡Es para allá! Vaya, nunca había visto un guacamayo de cerca. Tenemos que hacer una gran selfie. Por supuesto. Sí. Todo el mundo diga guacamayo. ¡Guacamayo! ¡Guacamayo! La voy a publicar. Estadísticamente, las selfies con animales coloridos reciben más me gusta que animales grisáceos o cafés. Oigan, ¿pero no hay señal aquí? Ay, aquí no. Solo en la cocina o en la cabaña. Acabo de usar todo mi paquete de datos. ¿Cómo hacen para comunicarse aquí? ¡Tarán! ¡Son radios! ¡Qué retro! ¿Puedes usarlo? Va a establecer un récord de me gusta. ¡Oh, qué vida, Po! ¡Me abandonaste! Justo ahora que estaba muy feliz. ¡Oh, regresaste! Vaya. ¡Oh, otra nota! Señor Gilguero, olvidamos decirle algo muy importante. La comida preferida de Po son los guisantes. Si no le da, va a huir. ¡Guisantes! ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Hola, Mimi! ¡Hola! ¿Gente nueva en el área? Él es Lipe, nuestro primo. Vino a pasar las vacaciones con nosotros. ¡Bienvenido, Lipe! ¿Quieren ayudarme a darle maíz a los cerdos? ¡Yo sí quiero! Ya pasó su horario de almorzar. Deben estar hambrientos. Están acostumbrados a comer todos los días en el mismo horario. Un pequeño retraso que sea y cambia toda su rutina. ¿Y por qué te atrasaste hoy, Mimi? Tuvimos un problema con el inventario. Pensamos que había comida, pero nos equivocamos. Tuvimos que pedir entrega de última hora. Eso pasa, ¿no? Errar es humano. Pero la tecnología existe para que los errores humanos sean evitados. Es verdad. Lipe es un genio con la tecnología. También es bueno creando aplicaciones. ¡Qué increíble! Tal vez podrías ayudarnos a crear una aplicación para controlar el inventario de comida de los animales. ¡Eso sería increíble! Tal vez podríamos crear una AppZoo. ¡Buena idea! ¡Sí! ¿Nos ayuda? Sería un placer. Ahora una foto, Mimi. Creo que en la AppZoo tiene que estar el nombre del animal con todos los datos. Como edad, signo, mejor amigo, comida preferida, color de piel, cumpleaños, todo. Creo que es más importante tener la especie y el nombre científico. No, chicas. Lo más importante es tener un despertador. ¿Y eso para qué? Bueno, para saber el horario en que cada animal despierta. También necesitas éxitos musicales. ¿No? ¿Qué tal este? ¿Qué sonido es ese? Trompa de elefante balanceándose en un día caliente de verano. Con la AppZoo sabremos exactamente qué están consumiendo los animales. Para eso necesitamos instalar este ruteador afuera de la cabaña. Mimi, eso yo mismo lo hago porque esa idea, esa idea va a ser una revolución, Mimi. Va a ser una revolución. Revolución es exactamente lo que traigo en mis manos. Les presento, amigos, la revolución en nuestra comunicación. ¡Tarán! Él es Po. Salúdalos, Po. ¿Una paloma? No es solo una paloma, Mimi. Po. Es una paloma mensajera. Con ella, el control del inventario será sensacional. Señor Gilguero, lo siento, pero ya conseguimos una solución más moderna para nuestro control. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál? Es una aplicación. Es de esas cosas de Internet. Tecnología de información. Pero ahora me van a disculpar porque tengo que instalar este ruteador nuevo. Y dentro de poco, todos estaremos conectados. No lo olvides. No lo instale cerca de los monos ni de los guacamayos. Les encantan los cables. Ah, y de preferencia en un lugar muy alto. Voy a instalarlo en el lugar más alto que encuentre. Esperen. ¿Ruteador? ¿Qué cosa tan extraña? Ay, Po. No creo que resulte. Estoy seguro de que no va a resultar. Un lugar muy alto. Hola, manchas. Un lugar muy alto. Listo, Lipe. Esa fue la última especie del zoo que faltaba por catalogar. Los tiernos, lindos rinocerontes. Bad Boy, Lama, Kimbim y los otros. ¿Son todos lila? Así es, Sue. Ay, ¿crees que va a resultar, Lipe? Eso es lo que veremos ahora. Préstame tu celular. Te lo presto. Solo tengo que bajar esto de aquí y listo. Hola, amigo. Soy la App Zoo, la mejor herramienta creada para las tareas diarias de un zoológico. ¿Cómo te puedo ayudar? Quiero ir al recinto de los hipopótamos. Recinto de los hipopótamos. Calculando la ruta. Vuelta a la izquierda. Increíble. Salga por la puerta y continúe a la izquierda. Oye, Lipe. Espera, espera, espera. Todavía no he terminado el éxito. Ayúdame con esto. Está bien, está bien. ¿Qué tal aquí? Misión cumplida. Creo que no hay mejor lugar para instalar el ruteador. ¿Qué animal es ese? Hipopótamos anfibius. Mamífero herbívoro con gran porte del África subsahariana cuyo nombre es Geraldau. Es verdad. Es el Geraldau. Pero claro que es verdad. La App Zoo no miente. Él es un genio. Él no. Ella. ¿Cuántos kilos de avena hay en el inventario? Seis kilos. Doscientos cincuenta y cinco gramos. En treinta y seis horas, encargar nueva remesa de cereal. Pero esto es fantástico. ¿Cuál es el reptil más grande del zoológico? La tortuga patas rojas pesa trescientos kilos. Además, es hora de cambiar su agua. ¡Qué bien! Esta cosa sabe todo. ¿Qué es lo que esta paloma está haciendo aquí? Psst. ¡El mensaje! ¡En su pata! ¡El mensaje! En la pata está el mensaje. Veamos. Comprar diez kilos de salvado para mañana. Señor Gilguero, lo que sucede es que el App Zoo ya había dado esa información, pero mucho más completa. Mira aquí. Comprar diez kilos y doscientos gramos de salvado. Lo dijo el App. Vámonos, Po. Olvídalos. Ahora voy a hacer una pregunta. Voy a investigar. Yo voy a investigar ahora de los mamíferos. Hazlo, hazlo, hazlo tú. Hazlo, hazlo tú. RINOSERONTE RINOSERONTE Oye, mira qué bonito Le contaré un segretito Excelente, primo. Quedó muy bien la canción. ¿Sabes qué creo? Que deberíamos grabar un disco tuyo con esas canciones. ¿En serio? ¿Grabar un disco mío? Sí, podría llamarse Eric Animal. Verás cómo es fácil grabar un disco. ¡Esperé la vida entera por este momento! Y por último Tía Rosalía Tía Rosalía Dos, siete, seis, siete, ocho, seis, seis Agregado Adiós, papeles Viva la tecnología ¿Estás viendo, Po? Estoy seguro de que esto no va a resultar No va a servir Muy bien, amigos míos Agua cambiada Es hora de alimentar a las iguanas Es verdad Casi lo olvido ¿Qué sería de mí si no fuera por la Apso? Una paleta derretida Ahora, cambie el follaje de los lagartos Después, revise el peso de las tortugas de patas rojas Recordatorio Hoy es el cumpleaños de la búa ¡Cuánta información! ¡Mua! Hola, amigos Hoy estoy aquí con el dromedario Más tierno-lindo ¿Y qué? ¿Acabaste? Ajá. Escucha esto. Quedó increíble, ¿no? Sí. Sí. Pero, ¿falta mucho para que yo entre? ¿Ya estás ahí? ¿Ahí dónde? Aquí, cantando. Pero, ¿cómo si yo no canté eso? Sí, lo cantaste. Lo llené de efectos sonoros. Pero, ¿ni me reconozco ahí? Sí, excelente, ¿no? Sí. Vaya a visitar el ala de las serpientes venenosas. Recordatorio. Hace 39 años que sus padres se casaron. Es verdad. Tengo que llamarlos. No es necesario. Ya llamé y programé una cena en el restaurante francés que les encanta para hoy a las 9 de la noche. Voy a subir este video ahora. Será un éxito. Oh, oh. Creo que no tenemos señal. ¿Sin... sin señal? ¡No! Pero, ¿cómo pudo suceder? Ay. No. No. Todo menos eso. Sin señal, no. Ay. ¿De dónde sacaste la idea de colocar el ruteador aquí? Me dijiste, colócalo en un lugar muy alto. ¿Cómo ibas a ver que a las jirafas les gusta la tecnología? Les gusta rascarse el cuello. Debe haberse atascado en esa antena de ahí. No va a ser nada fácil arreglar eso. Tú ya, basta. ¡Aléjate! Ya no sirve quejarse. Ay. Ay, chicos. Es muy aburrido estar sin internet. No hay nada que hacer. Sin señal, sin señal. Eso puede ser una señal. Ya sé. Podemos grabar otro disco, pero sin ningún efecto tecnológico. Se va a llamar Eric Natural. Pero, ¿qué gracia tiene grabar un disco si no lo vamos a compartir en la red? Es verdad. No hay nada que hacer en el mundo sin señal. Sí, podemos conversar. Sue, no podemos conversar. Si no tenemos red, no hay chat. Ay, Lipe. Estoy hablando de cara a cara, como lo hacíamos antes. Su, Lipe, tenemos que hablar. Hay que hacer que Apso funcione sin señal, porque sin ella estoy completamente perdido. Además, ¿hoy no se acaba la carne de los tigres? Sí, pero no recuerdo qué cantidad había que comprar. Puse todo en la Apso. Y ahora... Toma. 67 kilos de carne. Nunca más olvides tu libreta. Sí, pueden quejarse de mí, de mis anotaciones. Pero ahora sin tecnología, esto funciona muy bien, ¿no es cierto? Y Po, con su sistema expreso de entregas. Una paloma mensajera. ¿Se va a quedar aquí, señor Gilguero? Claro que sí, Sue. Internet se puede caer, pero Po, nunca. Ya sea que llueva o haga sol. ¡Ja, ja, 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 ja! Hay tantas formas de hablar, por Internet o celular. Hay tantas formas de hablar, por Internet o celular. Paloma mensajera, no vuelan muy lejos. Su vuelo es cercano, quiero noticias de los aires. Paloma mensajera, no vuelan muy lejos. Su vuelo es cercano, quiero noticias de todos. Paloma mensajera, no vuelan muy lejos. Paloma mensajera, no vuelan muy lejos. Paloma mensajera, no vuelan muy lejos. Su vuelo es cercano, quiero noticias de todos. Paloma mensajera, no vuelan muy lejos. Paloma mensajera, no vuelan muy lejos. Paloma mensajera, no vuelan muy lejos. Oye, ¿a dónde vas? ¡Gracias!